Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal Cómo Hacer Hoy hablaremos acerca de cómo realizar un respaldo en tu iPhone, iPad o iPod utilizando iCloud, así que si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos Hacer una copia de seguridad de tus datos es fundamental para no perder información importante en caso de que necesites restaurar tu dispositivo o cambiar a uno nuevo Vamos a guiarte hoy a través de paso a paso para que puedas realizar este proceso de forma fácil, sencilla y segura Lo primero será conectarte a una red Wi-Fi Para realizar una copia de seguridad en iCloud es importante que tu dispositivo goce de una buena red Wi-Fi una señal estable, ve a configuración Wi-Fi y asegúrate de estar conectado a una red Wi-Fi confiable Ahora accede a la configuración de iCloud Necesitarás acceder a esta configuración de iCloud en tu dispositivo Para ello vea configuración en la pantalla de inicio y toca tu nombre en la parte superior de la pantalla para abrir el menú de Apple ID, luego selecciona iCloud Verifica el almacenamiento disponible en iCloud Antes de realizar este proceso del respaldo asegúrate de tener suficiente espacio disponible en iCloud Dentro del menú de iCloud toca administrar almacenamiento para ver cuánto espacio tienes disponible y cuánto has utilizado También recuerda activar la copia de seguridad en iCloud Asegúrate de que la copia de seguridad esté activada En el menú de iCloud toca copia en iCloud y asegúrate de que esta opción esté activada Si está desactivada entonces solamente debes activarla Ahora bien, si lo que deseas es realizar un respaldo manualmente Toca en realizar copia de seguridad ahora para comenzar el proceso de respaldo Y asegúrate que tu dispositivo permanezca conectado a la red Wi-Fi y conectado a una fuente también de energía durante todo este proceso Después de iniciar el respaldo es útil verificar que se haya completado correctamente Regresa configuración, tu nombre, iCloud, copia en iCloud y verifica la fecha y hora de la última copia de seguridad para asegurarte de que se haya realizado de forma correcta Ahora configura opciones adicionales de respaldo Puedes elegir qué datos específicos quieres incluir en la copia de seguridad Dentro de copia en iCloud toca en administrar almacenamiento y selecciona tu dispositivo Pues aquí podrás ver y elegir qué aplicaciones y datos deseas incluir en la copia de seguridad Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Pero si este fue de gran utilidad para ti No olvides regalarnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Hasta la próxima